Qué bueno que continúe con nosotros aquí en Primer Impacto, y es que un testamento pudo haber provocado el distanciamiento entre el cantante José José y sus dos hijos mayores. El primogénito del príncipe de la canción le ofrece sus primeras declaraciones sobre ese asunto a Lupita Lizondo en Houston y le envía también un emotivo mensaje a su padre. Veamos. Y tenemos más a continuación, un fuego infernal en un autobús pone a sus pasajeros de cara a la muerte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. El brutal castigo de un... Así es, esta tarde nos acompaña Ramsés Sandoval. Bienvenido, Ramsés. Tienes mucho que platicarnos sobre las chivas, sobre Federer. Bueno, mucho que pasa en el mundo deportivo. Un placer estar con ustedes, Michelle. Bienvenido a Primer Impacto, como siempre. Bellísimas y con los colores espectaculares, complementándoles con un azulito. Gracias, estamos en colores del Miami Open, todavía celebrando el torneo de tenis aquí en Miami. Y celebrando lo de Federer, que decía Michelle, está incluido obviamente en nuestra nota. En 2019, 37 años, es una máquina, es impresionante. Yo lo vi ayer en el torneo, impresionante. Creo que es evidencia de disciplina, de mucha fuerza también. Bueno, y también es que es una estrella. Te pones a pensar que participa en el 99 y gana... Es que se retire ahora sí. Yo creo que sí. Yo creo que es un momento perfecto. Le gana Isner, que tenía 33 años, obviamente más o menos. ¿Cuánto años tiene Federer? 37. Yo creo que sí. Yo creo que este año... Bueno, este año tiene... Los Brian Brown, que también tienen 40 años, también ganaron. Sí, sí, sí. El doble, así que... De la cámara del... La madurez, ¿no? Y la experiencia reinó en este torneo de tenis. Placer. Gracias, Ransés. Gracias, Ransés.